Luego de ser declarado inadmisible el recurso de protección presentado en contra de los organismos a cargo de combatir la contaminación, el senador Guido Girardi solicitará que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie al respecto. Acompañado del alcalde de Estación Central, Gustavo Asbún, llegó hasta tribunales para informar a la Corte de Apelaciones las razones de esta determinación. La principal, que son muchas autoridades, según el congresista, que no se han comprometido en defender la vida de las personas, afectada por los altos niveles de contaminación. Un tema que esta semana originó un fuerte debate entre el ministro José Antonio Viera Gallo y el vicepresidente del PPD. El titular de las Express incluso dijo que aquellos que tengan una grave discrepancia de fondo con una política del Ejecutivo deben retirarse del gobierno. Uno tiene que ser coherente en la vida. Uno está con los gobiernos cuando comparte sus políticas. Yo no soy un senador del gobierno. Me eligió la gente. Una cosa es plantear un cambio, una cosa es sugerir algo y una cosa muy diferente es plantear un recurso judicial o encabezar un recurso judicial en contra de 14 ministros de Estado. Él vive en las Condes, no hay contaminación. Sus nietos no tienen problema. Si él viviera en Cerro Navia o en Pudahuel o en Quilicura, les aseguro que sería el primero que estaría luchando por defender la vida de las personas. El senador PPD en todo caso espera que el plan de descontaminación de Santiago que será presentado el 15 de julio contenga medidas concretas y eficientes. Como por ejemplo aumentar los dígitos de la restricción vehicular los días de preemergencia para los automóviles con convertidor catalítico.